Ahora cambiamos de tema, ya que la isla de Guadalupe, una pequeña región francesa de ultramar, ubicada en las Antillas Menores, suspendió los últimos actos de una actividad dedicada a República Dominicana debido a la ruptura del diálogo con Haití, anunciada por el gobierno dominicano el mes pasado, que fue iniciado para discutir la sentencia del Tribunal Constitucional, el que establece las condiciones para acceder a la nacionalidad dominicana. Josep Borrell, presidenta de la región, anunció la cancelación del año de República Dominicana en Guadalupe y señaló que la medida adoptada por el gobierno dominicano resulta incomprensible y debería ser revisada. Sin embargo, aseguró que la suspensión será hasta que se produzca un acuerdo entre ambos países.